El colorido, ritmo, tradición e idiosincrasia de 12 países latinoamericanos fueron los ingredientes que encalanaron el Festival Dance Paré, una iniciativa del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales, que se presentó por primera vez en Nicaragua en la Casa de los Tres Mundos de la Ciudad de Granada, con el apoyo de la Universidad Hispanoamericana. Este es un esfuerzo de los cuatro países para unir la cultura y es un circuito centroamericano donde empezó Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. La proyección es poder continuar anualmente el festival, es anualmente, este es un gran esfuerzo tanto de los países como de toda la organización, de todos los enlaces involucrados, para poder llevarlo a cabo. Nosotros pues ofrecemos una variedad de actividades mensuales, tenemos una programación bastante completa, exposiciones de pintura, fotografías, danza, teatro, música, de hecho somos una escuela de música bastante reconocida. Nuestro infaltable Palo de Mayo El Folclor de Honduras El Tango de Argentina Y el baile de la isla de Pascua de Chile Fueron algunos de los ritmos que sonaron en el festival y danzaron los expertos bailarines que recorren varios países centroamericanos. Estamos por primera vez aquí en su país y en la ciudad de Granada, muy gustosos de compartir el trabajo que tenemos como Latinoamérica, el baile en pareja, una propuesta que viene encaminada a desarrollar y disfrutar el baile, sentirlo como nacionalistas en el país que estemos. Hoy queremos compartir nuestras danzas y nos ha dado mucho gusto saber que este público lo siente como que fuera nuestra propia tierra. Es la primera vez que están haciendo, realizando el dance party acá y alentarlos a que sigan porque está muy bueno realmente. La verdad es súper emocionante, divertido, que tenemos la convivencia con los otros países, conocemos culturas que no conocíamos y conocen la cultura de mi país y eso para mí es súper importante. Esto lo novedoso es todo, todo, cada día, todos los días nos levantamos y estamos todos juntos tratando de mostrar en escenario cada uno su cultura y la diferencia, las diferentes culturas, la cantidad de lo que aprendes del otro y de las puestas en escena de cada uno y que vamos creciendo a medida que va avanzando la gira. Los espectadores quedaron maravillados por el colorido y la mezcla de bailes. Por primera vez, les soy sincero, estoy viendo algunos bailes de otros países, con su traje típico. Esto es muy importante porque el intercambio cultural que hay entre Nicaragua y los demás países se evidencia esa relación que la cultura une a los países. Es bellísima, me encanta, todos los diferentes países son increíbles, me encantan. Eventos como el Festival Dance Paré evidencian la variedad de actividades que se pueden disfrutar en la Gran Sultana, donde se mezcla la cultura, la tradición y el sano entretenimiento.